¡No! ¡Estás! ¡Se ha colado dentro! ¡Se ha colado dentro! ¡Por favor, no nos hagas daño, por favor! ¡No! ¿Qué hace? ¡Guau, chaval! Mira, ponen ahí Circo Quirós. ¡Ostras, qué pedazo de circo! ¡Madre mía, Alex! ¡Si no tenéis los tickets, ¡fuera del circo! ¡Estamos debajo de un camión, chavales! ¡Estamos colando en el circo! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, Alex! ¡Que estamos en el circo! ¡Tú y yo solos, tío! ¡Qué locura! ¡En ti no hay nadie! ¡Vale, chavales! ¡Shh! ¡En silencio, por favor! Hoy no teníamos pensado grabar, pero es que, literalmente, Alex, caí en la puerta. Es que no se lo va la que... Tienes que enfocarlo para que se lo vean. Vale, os lo voy a enseñar, chavales. Literalmente acaba de aparecer un payaso en la puerta de la Galaxy House, tío. ¡Tío! ¡Bienvenidos al circo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Aquí van todos para ver nuestro nuevo circo! ¡Shh! 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 ¡Dios mío, estoy flipando! ¡Es un payaso, tío! ¡Es un payaso! ¡Eh! ¡Chico! ¡Vosotros queréis ir al circo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Métela en casa! ¡Corre a ver la puerta Alex! ¡Ostras! 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 ¡Abré! 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 ¡Ostras! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está claro que nos ha visto, pero tenemos que ir a vigilar, le vamos a tú, arriba a la habitación de la Arisa. A ver, Alex, vamos a ver, ¿seguro que había un payaso en la puerta de la Galaxy House? No, es verdad, es verdad, seguro que es imaginación nuestra, está haciendo mucho calor últimamente y... Sí, es verdad. Seguro que si abrimos no hay nadie A ver, vamos a verlo ¡Vamos al circo! ¡Ostras! ¡Que sí que hay un payaso! ¡Qué es el circo! ¡Arriba! ¡Tale, que está haciendo la risa! ¡Lo miramos por la ventana! ¡Es verdad, es verdad! Cogemos la altura, él no nos podrá hacer nada Y nosotros a él, bueno, esto es como en el Fortnite ¡No sé qué hacer, tío! ¡Estoy muy nervioso! Vale, aprovechando que la risa no está, nos hemos colado en su habitación Y desde esta ventana tenemos visión perfecta A la puerta de la casa. Vamos a ver si sigue ahí el payaso ¡Sigue ahí, tío! ¡Sigue ahí! ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué hay un payaso aquí en la puerta de la Galaxy House, tío? ¿Alguna vez había visto esto? ¿Qué hace? ¡Mírale, tío! ¡Está ahí, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No nos ha visto, ¿no? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, tío! ¡Cachaca! ¡No nos ha visto! ¡No nos ha visto! ¿Es que me llamamos a la policía o qué? ¿Qué le decimos? ¿Hay un payaso en nuestra casa? Pues yo qué sé, tío, pero es que está como escalando, tío ¡Está escalando! ¡Está escalando! ¡No! ¡Ay! ¡Que se va a colar! ¡Vamos! ¡Que se vuela! ¡Vamos! ¡Vamos abajo! ¡Este hay que pararlo ya! ¡Este hay que pararlo! ¡Corre, Alex! ¡Corre! ¡Tío, se está colando en nuestra casa un payaso, tío! ¡Mala, Alex! ¡Hay que abrir la puerta! ¡Hay que abrir la puerta! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡¿Cómo estás?! ¡Se ha colado dentro! ¡Se ha colado dentro! ¡Por favor, no nos hagas daño! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tranquilos, chicos! ¡Solo vengo a deciros que vamos a pasarnoslo muy bien en el circo! ¿Quieres venir al circo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Queremos! ¡Que no quieres venir al circo! ¡No lo sé! ¡Tranquilos, chicos! ¡Solo soy un payaso muy divertido! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Alex! ¿Qué hace? ¡No lo sé, pero me está dando ganas de ir al circo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Podemos parar un momento, tío? ¡Alex, ven aquí! ¡Alex! ¡Tú, payaso, quédate ahí, eh! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Sí, sin moverte! ¡Ostras, tío! ¡Mírala! ¡Que no se mueve! ¡No se mueve! ¡Oye! ¿Por qué no le invitamos a tomar algo dentro de la casa? ¡Mírala! ¡Cállate de momento! ¡Por favor, te está dando cuenta que se acaba de colar un payaso súper raro! ¡¿Qué viene?! ¡¿Qué viene?! ¡¿Qué viene?! ¡Sí, mire! ¡Igual está jugando como el escondite inglés! ¡Es verdad! ¡Quieto! ¿Qué hacemos? Oye, ¿pero qué es eso que tiene en la mano? ¿Qué es esto? ¿Preguntáis? ¿Esto es lo que queréis saber? ¡Sí! ¡Estas son las entradas para el fijo de las sonrisas! ¡Toma! ¡Las entradas! ¡Cójalas! 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 ¡Se mueve muchísimo! ¿Pero en serio? ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¡Qué mal rollo! ¿Pero y esto que nos ha dado qué es? Mira ¿Ves eso? ¿Es una carpa en circo? ¡No me lo puedo creer! ¡Tenemos entradas para ir al circo! ¡Y gratis! ¡Vamos! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! ¡Fonte las cosas! ¡Coge algo! ¡Ales! 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 ¡Espera! ¡Espera! Escúchame, ¿te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¡Sí! Se acaba de colar un payaso a nuestra casa Nos acaba de dar entradas gratis para ir al circo ¡No, no, no! ¡Al circo de las sonrisas! ¿Qué puede salir mal? ¡Vamos a sonreír un montón! ¡Mira! Pero a ver, Ales, a mí esto me da muchísimo mal rollo Tú imagínate que es una trampa y es algo súper malo Pues yo estaré ahí para ayudarte y tú estás ahí para ayudarme Hombre, a ver, aquí la verdad que ponen la dirección del circo Claro, sí, sí, estoy además muy profesional Mira, son entradas buenas, no puede ser mentira La verdad que son entradas buenas Venga, vístete y vámonos ¿En serio vamos al circo? ¡Sí, sí! ¡Yo estoy ya vistiéndome! Madre mía, chavales Que nos vamos al circo ¡Dios! ¡Vale, pues vámonos! Vale, pues ya estamos de camino al circo La verdad que tengo bastantes ganas de ir al circo Hace muchísimo que no voy A les tirar las entradas ¡Sí! Ahí están, ahí están, ahí están ¡No! ¡No las entradas! ¡No! ¡No! ¿Cómo puedes tirar las entradas por la ventana del coche? Tranquilo, calma A ver, seguro que ahí hay una taquilla para comprar más No pasa nada Madre mía, pero si estas eran gratis No les había dado al payaso para ir al circo Bueno, venga, yo te invito, yo te invito Madre mía, Ales, no me lo puedo creer Me acabo de tirar las entradas ¡Por la ventana del coche! ¡No es tonto! ¡Sí, sí! ¡Por una vez, sí! ¡No es tonto! Bueno, madre mía Cállate y conduce, por favor Que a este paso no vamos a llegar a la hora Madre mía Vale, chavales Acabamos ya de llegar a la ubicación Donde se supone que es el circo Pero es que aquí literalmente no hay ningún circo Llevamos ya un rato caminando Pero es que... Llevamos como uno ahora Desde que hemos aparcado Nos hemos dado una vuelta aquí por aquí andando Sí, tío Es que aquí hay un centro comercial Aquí hay un parque Pero es que no hay ningún circo por ningún lado Alex, te dije que esto era mala idea, tío Que era todo mentira El payaso ese nos quería venir a robar o algo, tío No, las entradas eran de verdad Y ponía dirección Simplemente que no estamos en... Que no hay ningún circo, Alex No hay ningún circo, tío Sí, súbete Súbete, que no vas a encontrar nada ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Súbete aquí y graba eso ¡Chavales, ahí está! ¡Es el circo! ¡Corre, Alex! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Qué era verdad! ¡Qué pedazo de circo! ¡Qué es verdad! Te lo dije que estaba aquí el circo, vamos Ostras, tío ¡Es un circo de verdad! ¡Buah, chaval! Mira, ponen ahí circo Kiros ¡Ostras, qué pedazo de circo! ¡Madre mía, Alex! Hay un tío en la puerta, esperadme ahí Hay un tío en la puerta, es verdad Es verdad, hay un señor en la puerta Y este es el que nos va a pedir las entradas, tío Claro, pues ya está, pues se las damos ¡Ah, no! ¡Que las has tirado por la ventana! Tú no, pero no nos lo digas Dile que nos hemos dejado algo Vamos a ver, Alex, que no tenemos entradas No nos van a dejar entrar al circo Mira, habrá taquillas o algo para comprar Mira, ahí están las taquillas Venga, pues vamos a comprar Están cerradas, tío Están cerradas, no me lo creo, tío No me lo creo Disimula que no nos vea como que no tenemos entradas Tú sigue Vale, 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 ok ¡Ostras! Me lo está mirando, me lo está mirando ¡Qué ganas de entrar al circo con nuestras entradas! Porque las tenemos, ¿eh? Sí, sí, tenemos dos entradas ¡Dos y somos dos! Escucha, si nos acercamos a él Vale, pero tú como que estás mirando al circo, ¿vale? Sí, sí, sí ¡Vaya, qué circo! ¡Qué bien, eh! Que tenemos dos entradas para entrar Hay dos entradas justo para nosotros Que nadie ha tirado por la ventana Te está mirando, te está mirando Luego, luego venimos, ¿eh? ¡Ostras! ¡Hola! ¿Pero por qué no hablas? Sí, 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 sí ¡Ostras, qué mal rollo! ¡Corre, corre, corre! ¡Las taquillas, mira las taquillas! Vale, las taquillas, las taquillas Están aquí, están aquí ¡Ostras, que no quedó a hablar! ¡Por favor, por favor! ¡Necesitamos! ¡Necesitamos dos entradas! Vale, se me ocurre una cosa Dime, dime, dime A ver, la clave en estas situaciones es ir con confianza Voy a ir para allá y voy a entrar sin decirle nada ¿En serio? Está en serio Pero, a ver, Alex, escúchame No tenemos entrada Nos van a echar Pero si entramos con confianza No se va a dar cuenta Confía en mí Madre mía, esto va a salir fatal Vale, espero con cuidado, ¿vale? Confía en mí Confía en ti, sí, venga, venga ¡Uy! ¡Tickets! Bueno, ¿qué te anima dice los tickets? Los tickets, las entradas, ¿quieres? ¡Tickets! Sí, los tickets Mira, es que, a ver, ha habido... ¿Qué se las ha dejado? ¿Mi compañero se las ha dejado en casa? ¡No, que no! Dile la verdad A ver, es que, viniendo hacia aquí O sea, vamos a ver Un compañero vuestro, ¿vale? Un payaso Nos ha dado los tickets ¡No tenéis los tickets! A ver, a ver, a ver Si los tenemos Lo que pasa... ¡Ay, corre, Alex, corre! ¡Uy, no, no! ¡Cuidado! ¡Si no tenéis los tickets! ¡Vuedo en el circo! ¡Sí, sí, por supuesto que nos vamos ya! ¡Vos vamos ya! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo de tío! ¡Corre, Alex, corre! ¡Madre mía! ¡Que siga ahí! ¡Que siga ahí con la pose! ¡Sí, sí, que nos vamos! ¡Nos vamos ya! ¡Uy, que viene! ¡Que viene! ¡Shh, shh! Vale, vale, vale Vale, a ver cómo hacemos esto, Alex Literalmente, el payaso nos ha dado las entradas para entrar gratis ¡Pero tú las has perdido! ¡¿Cómo entramos al circo ahora?! Vale, a ver ¿Tú quieres ver el circo? Sí, claro que lo quiero ver Yo también lo quiero ver Te vuelvo en una cosa ¿Por qué no nos colamos por atrás? Es verdad, es verdad Nos colamos y así podremos ver el circo gratis Este tío de ahí no se va a mover Porque es un trabajo Tiene que estar ahí Pues vamos por aquí Es verdad, es verdad, es verdad Vamos por una de las vallas de atrás Que seguro que no hay nadie ¡Ya nos vamos, eh! No nos vamos a colar ni nada ¡Cállate, idiota! Que no se puede enterar Venga Vale, literalmente, esta es la parte de atrás del circo Y por aquí no hay nadie ¿Por qué nos podemos colar? Y tiene que ser muy fácil Recuerda que nos colamos en la cárcel para salvarte a ti Esto es un circo Es verdad, es verdad, es verdad Tiene que ser mucho más fácil Mira, mira, yo creo que por aquí, Alex Por aquí debajo Corre, 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 corre Por aquí debajo, si nos colamos Nadie nos va a ver ¡Ostras! Corre, animalito, corre Sí, 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 sí Vale, vale, vale Literalmente estamos debajo de un camión, chavales ¡Nos estamos colando en el circo! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, cuida, Vales! ¡Mira, mira! Ahí está el circo, chavales Nos estamos colando en el circo ¡Oh! Vale, 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 vale Ahí está la puerta, no se da cuenta Ahí están los botones, tío Vale, justo ahí está el trabajador del circo Sí, sí, el botones El de la chaqueta de botones Vale, pero es que hay más gente por aquí andando, Alex Cuidado, cuidado Que nos van a ver Nos van a ver ¿A qué hora sales a hacer los malabares, tú? Sí, sí, nosotros trabajamos aquí Sí Vale, corre, corre, ven, corre, corre Corre, corre Vale, aquí detrás, aquí detrás Vale, ahí justo está el botones Que desde aquí no nos puede ver Vale, y también Eso sí, un elefante ¡Ostras! Y un león Tío, hay como mazo sonidos de animales ¡Ostras! Vamos a ver, vamos a verlo, ya Vale, vale, vale Pero es que vamos a ver Nos van a pillar, Alex Que no, calme, que eso sígueme ¿Qué hacemos? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Cuidado, cuidado, idiota, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale ¡Ostras! ¡Ostras! Madre mía, Alex, que estamos en el circo tuyos solos, tío ¡Qué locura! ¡No hay nadie! ¡Corre, corre! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Alex? Toda la vida pegando ilusiones ¡Ostras! El circo, tío ¡Qué guapo! ¡Di, di, di! ¡No! ¡Me estás llamando el móvil! ¡Me estás llamando el móvil! ¡Apaga eso! ¡Que no es bueno ir! Vale, vale, vale ¡Mira, Alex! ¡Ostras! ¡Algodón de azúcar! Tío, algo de azúcar, qué rico Mira, 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 fresa Frutas del bosque, tienen de todos los sabores Sí, tío, pero también te digo una cosa O sea, no hay nadie aquí, ¿no? Sí, la verdad que esto es un poco raro Y no sé Hay que contarle la verdad Hay que contarle la verdad Por favor, cuéntale toda la verdad a este señor Está súper enfadado Deja de temblar, tío, que me lo tiraron A ver, los tickets, tenerlo, lo que es Tenerlo no los tenemos Vaya, qué pena Es una pena, pero a ver, te explicamos Resulta que un amiguito tuyo, que era un payaso Ha venido a nuestra casa, que por cierto, se ha colado Vale, o sea, era un poco mal educado el payaso Es que dar otras entradas por colarse en casa Eso es Y una de algodón, las bucas de frutos del bosque ¡Cállate! ¡Alex, por favor! Resulta que nos ha dado dos entradas para venir aquí a vuestro circo Pero ha habido un pequeño problema en el coche Y es que a mi amigo se le han ido volando las entradas por la ventanilla del coche Ah, ¿así que queréis otras entradas? Sí, 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 claro Queremos dos entradas, sí, 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 sí Qué razonable, sí, se lo explico Qué bien, qué bien Pues qué casualidad, porque yo aquí tengo dos entradas ¡Olé, qué bien! Sí, 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 sí ¿De dónde son para vosotros? ¡No, las entradas! ¡No, ya se ha roto! ¡No! Así que como no tenéis tickets ¡Fueran al circo! Sí, 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 sí Vale, vale, vale Tranquilo ¡Así que los... ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Hasta el circo ahora! ¡Vamos, los dos! ¡Vale, vale! ¡Perdón, perdón! ¡Vamos, los dos! ¡Vamos, los dos! ¡Fuera! ¡Hasta el circo, desde luego que yo me voy! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vale, vale, perdón, perdón! ¡Fuera! ¡Ostras! ¡Fuera! ¡Ales, corre! ¡Ales, corre! ¡Fuera! 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 ¡Madre mía, Ales! ¡Ha dicho que nos iba a echar a los leones! ¡Y leones! ¡Y elefantes! ¡Tranquilo! ¿Qué? ¡Tengo media entrada! ¡Nos da para ver medio show! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres tonto, Ales, tío! ¡Tú eres tonto! ¡Encima le coges la media entrada! ¡Esto no sirve para nada ya, Ales! ¡Para nada sirve esto, tío! ¿Por qué no le preguntamos? ¡No sabemos! ¡Igual si le preguntamos nos deja entrar! ¡Ales, nos acaba de amenazar con echarlos a los leones! ¡A los leones, Ales! ¡Vale, vale, vale! ¡Madre mía, Ales! ¿Y ahora qué hacemos, tío? ¡Calma! ¡Confías en mí! ¡Es que nos vamos a quedar siempre en el circo, tío! ¡Calma! ¡No! ¡No! ¡Nos vamos a volver a colar por el mismo sitio! ¡Este tío es medio tonto! ¡No va a saber que nos hemos colado por ahí! ¡Me está diciendo que quieres volver a colarte en el circo, Ales! ¡Y lo voy a hacer! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Confíad en mi, chicos! ¡Vamos! ¡Vale, a ver! ¡Antes nos hemos colado por debajo de este camión! ¡Vale, a ver, es verdad! ¡Si nos volvemos a colar seguro que no nos pilla, ¿no? ¡No! ¡Este tío va a estar buscándonos por ahí! ¡Va a estar pidiendo Tigges! ¡No se va a enterar! ¡Venga, vamos a colarnos ya! ¡Venga, tú primero, tú primero! ¡Madre mía, este es medio tonto! ¡No se va! ¡Tigges! ¡Madre mía, pero este tío está loco! ¡¿Cómo lo has podido ver?! ¡Madre mía, tío! ¡No puedo más! ¡No puedo más, Alex! ¡Yo tampoco! ¡Cuidado! ¡Vale, acabamos de, literalmente, recorrer corriendo todo el circo, tío! ¡Oh! ¡Cómo nos tiene un radar o algo! ¡Nos ha puesto un chip o algo, seguro! ¡Madre mía, se entera de todo! ¡Yo creo que tienen cámaras de seguridad por todo el circo! ¡Madre mía, creo que colarnos va a ser más complicado de lo que pensábamos! ¡Creo que lo tenemos que dejar para el video siguiente, Alex! ¿Y si pedimos likes para colarnos? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Si la gente, si vosotros, los que estáis viendo este video, dejáis 20.000 likes! ¡En el siguiente video nos colaremos en el circo! ¡Y veremos la actuación! ¡Y nos colaremos ahí en la actuación y todo! ¡Este tío no va a poder con nosotros! ¡100%! ¡No va a poder con nosotros! ¡Vale, poned en comentarios todos al circo! ¡Todos al circo! ¡Eso es, literalmente, todos al circo! ¡Poned en comentarios para darnos suerte! ¡Para poder colarnos en el circo en el siguiente video! ¡Así que nada, chavales, desadnos suerte! ¡Nosotros nos vamos a quedar por aquí escondidos! ¡No hagan mucho ruido, que seguro que nos escuchan también! ¡Sí, sí, sí! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós, chavales! ¡Os quiero! ¡Wow! ¡Serían todos ustedes bienvenidos esta noche! ¡Al circo! ¡El sonrísimo! ¡Vamos a sentarlo! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios mío, qué locura! ¡Mira, mira, mira! ¡Por aquí hay un hueco, Alex! ¡Por aquí hay un hueco, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Ves! ¡Es que hay gente ahí trabajando, tío! ¿Qué dices, Alex? Confía en mí, me he corroborado en muchos sitios ¡Está aquí el circo! ¡Mirad, hemos llegado el circo por dentro! ¡Mirad! 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 ¡Mirad!